Diversas organizaciones estarán participando en esta manifestación, indicando que realizarán una caminata desde las 10 de la mañana, recorriendo las principales calles de la ciudad de Cobán para luego hacer la concentración en el Parque Central La Paz. Al respecto comentaron. No vamos a hacer ningún tipo de tapadas, no vamos a obstaculizar las vías. La idea es de que no haya tampoco represión de parte del pueblo hacia el mismo pueblo, sino que todos conscientes podamos acudir al llamado al Parque Central. Creemos que es necesario volver a salir a las calles para que las autoridades se den cuenta que nuestro posicionamiento sigue firme en cuanto a la igualdad, en contra de la impunidad que se ha venido dando y pues más allá de las atrocidades que el gobierno actual ha hecho en contra del pueblo. Por aparte, los integrantes del Comité de Huelga de Dolores del Centro Universitario del Norte expresaron que se unen a este movimiento a nivel nacional. Tenemos la participación del Centro Universitario del Norte con la parte administrativa y la coordinación de cada carrera. Ese día el Centro Universitario va a estar cerrado, no vamos a tener clases para que los estudiantes con toda libertad puedan asistir y manifestar. Queremos hacer un llamado a la población de Alta Verapaz para que este 20 de septiembre se unan al paro nacional y que de esta forma puedan demostrar su inconformidad ante lo que está sucediendo en el país. Estamos siendo víctimas de intimidación, se están violando los derechos de los guatemaltecos. Por una Guatemala en Paz informó Eduardo Samchun desde Alta Verapaz con imágenes de Aura Andersen.